Hola a todo el mundo, soy D1 de Gomateron y este es mi canal de YouTube. Vengo a mostrarles unos pequeños curiosidades con esta nueva actualización de NRT. Hay unos canciones que pueden ver. Creo que es del capitulo de... en el cual Floterside trata de asustar a las amigas en el capitulo del especialismo. Háganme de que ella se disfrazó. Se pone un vestido y luego va a enseñarse disfrazada de ella misma de Floterside. Es un vampiro. Y asustar a las amigas que Rumbullas está disfrutada de astronautas, bailas de barca y todo. En inglés de idioma está una pequeña curiosidad que me pasa. Vamos a Sweet Apple Waker. Y por aquí hay una curiosidad que yo no intento apretar. Incluso yo tengo las capturas de cantar. Estas sonidos están seleccionados en la computadora. Estas sonidos de la planta. Estas sonidos de la planta. Ah, mírenme, si ven lo que ya estoy viendo yo, una manzana está corriendo con la forma de Pinkie Pie, pero una cosa, esta no es Pinkie Pie, como la vi, Pinkie Pie está por aquí arriba, está Pinkie Pie, y acaba de dedicar sus brazos, está aquí, pero ¿qué es esta Pony? Pues nada más, nada menos que esta Pony, esta es su animación, y esta es su historia, con nombre de la carta de manzana, y no cabe duda de por qué esta Pony es tan dulce, dice que esta no es un animación, y dice que esta no es un animación, y dice que esta no es un que esta no es un animación, y dice que esta no es un animación, y dice que esta no es un que esta no es un animación, y dice que esta no es un animación, y dice que esta no es un canal en YouTube, con una manzana, y nos vemos en la próxima hora, hasta la próxima.